Buenas tardes, estimada profesora, buenas tardes, estimadas compañeras. Soy López del Cuarto B y hoy día les voy a mostrar una danza moderna por el aniversario de nuestro querido colegio Teresa González. Espero que les guste. Gracias. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Emocionado doy gracias al cielo por darme la vida contigo, Perú. Eres muy grande, lo seguiré siendo, pues todos estamos contigo, Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo, Perú. Somos tus hijos y nos uniremos y así triunfaremos contigo, Perú. Unida la costa, unida la sierra, unida la selva contigo, Perú. Unido el trabajo, unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. Somos hermanos, que se haga victoria, no va a estar en la actitud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Unida la costa, unida la costa, unida la sierra, unida la sierra. Unida la costa, 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 unida la costa. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré en la tierra contigo, Perú. Gracias.